¡Gracias! Conflicto. Nuevamente marcharon los gremiales en el centro paseño. La ciudad está colapsada. Conflicto en Achacachi. Pobladores bloquean la carretera. Piden la liberación de su dirigente Snor Kondori. Acusados de violación. Una mujer de 54 años fue víctima de tres hombres que la abusaron sexualmente. Escapó para denunciarlos. Falsos policías. Cae una banda que operaba atracando en el centro de La Paz. Dos hombres y una mujer están detrás de las rejas. Delincuentes reincidente. Detienen al piquero. El sujeto tenía detención domiciliaria, pero estaba en la calle atracando a personas. Peligro en casa. Un policía amenazó con su arma de reglamento a sus familiares. Consumían bebidas alcohólicas. Operativos de control. El Servicio Departamental de Gestión Social encontró un asilo de adultos mayores ilegal en Coani. Hallaron alimentos vencidos. Niños y maestros. Juntas escolares denuncian que a estas alturas del año aún hay colegios sin profesores. Crisis del agua. EPSAS garantiza el abastecimiento del servicio este año. Los niveles superan a los del año pasado. Suben las infecciones. Aumentan los casos de resfríos. Los atribuyen a los cambios de temperatura. Tensión en Venezuela. El gobierno de Maduro cancela la gira de una orquesta venezolana por las críticas del director al régimen. Torneo liguero. El Tigre visita el jueves a Oriente Petrolero en el Clásico Nacional, mientras que Bolívar recibirá a Spot Voice.